El barrio me inspira, la calle me inspira, el caserío me inspira Por favor no me pregunten por la guerra, preguntenme por la paz No quiero huir al cementerio, a visitar a muchos más Todo lo que hemos visto trae consecuencias, ilusiones del barrio Que narro con experiencia, el barrio me inspira, la calle me inspira, el caserío me inspira Este sentimiento que traigo te calma la ira Cambiando lo violento por talento, con clase no me rendiré Pase lo que pase con el rap, traigo mensajes que contarte Representando a un barrio donde la paz va acabando Y en la calle y en la casa la violencia incrementando Como lo digo en mis versos, esta música es para todos Hombres y mujeres sin señalamiento, somos distintos por fuera pero adentro iguales Y seguimos siendo hermanos de distintas madres La paz tiene un comienzo y se llama tolerancia y respeto Hoy en día está de moda ser el malo y matón Y hacer muchas locuras para llamar la atención Creerse hombrecito y golpear por diversión Un micrófono en on, listos para la acción Mentes inspiradas y libretas preparadas Situaciones de violencia que ya quedaron plasmadas El barrio me inspira, la calle me inspira, el caserío me inspira Unos culpan al gobierno, otros culpan a la vida Lo que pasa en la calle y en la casa día a día No solo con los compas sino con gente querida Familias y parejas con hambre de alegría La violencia es la culpable Dime si no lo sabías que sucede Que sin pensar dos veces se recurre a la violencia Se recurre a la violencia Por eso es que yo canto y te dejo este mensaje Para que en algo te ayude Amor sin violencia para que la vida dure Y recuerda esta frase cada vez que tú lo dudes Amor sin violencia para que la vida dure Del barrio me inspira, la calle me inspira, el caserío me inspira Amor sin violencia para que la vida dure Podemos cambiar